Pensamiento. Pensar es formarse ideas llenamente, y pensamiento es la facultad de comparar, combinar y estudiar las ideas. De que solo las personas pueden pensar y tener pensamientos, no hay duda, pues al parecer ni las especies inferiores ni las cosas inanimadas tienen esas capacidades. El pensamiento es posible gracias a la inteligencia y a la actividad de las funciones mentales de las personas. La Biblia da prueba de que el Espíritu Santo es un ser pensante y con inteligencia. Romanos 8.27 y 1 Corintios 2.10-11 emplean los verbos interceder, excruinar y conocer, que el Espíritu realiza y que únicamente pueden ser llevados a cabo por alguien con inteligencia. Hechos 15.28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, como presentación de la conclusión a que habían arribado tras debatir en torno a un problema específico que hoy todos conocemos. Es altamente ilustrativo que los apóstoles, los ancianos y la congregación invocaran la participación del Espíritu Santo en la solución del conflicto que amenazaba la unidad del cuerpo de Cristo. Y esta mención no está hecha como si él fuera un elemento impersonal de Dios Padre, sino como alguien que había tomado parte activa de los debates inspirando hacia las decisiones más apropiadas. Y esta participación evidencia que el Espíritu Santo también puede ser conocido porque se comunica como la como la puede hacer quien posee una personalidad propia.